Cuando te conocí me pareciste una estúpida. Me caías fatal. Está claro que no una objetiva, pero no sé. Te veía tan perfecta. Eres guapa, inteligente... Lo hice. A ver, igual no eres tan genial, pero no sé. En ese momento te veía como una enemiga incapaz de vencer. A ver, que sí, que sí, que sí, que eres genial. Joder, no te harías de mí. Con lo que te odiaba y ahora soy incapaz de vivir sin ti. Qué malo va el día. Por favor, no te vayas. No nos dejes solos. Eres mi mejor amiga. Y... Y te necesito.